que el programa Bolivia cambia, sigue su ejecución, nuestro gobierno, nuestro presidente ha hecho un gran esfuerzo primero para reactivar los que dejaron paralizados en la época del gobierno de facto y luego de reactivarlos ha iniciado 600 nuevos proyectos, entonces este programa sigue en ejecución porque es un patrimonio de nuestro gobierno nacional y sobre todo es un patrimonio del pueblo boliviano patrimonio que ha sido instaurado por nuestro instrumento político, en ese sentido tranquilidad no es nuestro gobierno que está en contra, al contrario lo está impulsando no solo con discursos sino con acciones concretas posiblemente existan algunas observaciones y nosotros también siempre prestos a brindarle información correspondiente nos interesa mucho la transparencia de la ejecución de este programa donde claramente si algún diputado, alguna autoridad ve alguna observación esperemos que también la demuestre como corresponde, que sea responsable, que sea seria con nuestro país mientras tanto nosotros seguimos impulsando este programa que beneficia, que permite que llegue a los municipios más pequeños más alejados, a la población más humilde, eso le molesta a la derecha, tiene que quedar claro que nosotros no somos los que estamos en contra de este programa, somos los que lo seguimos impulsando y lo seguiremos haciendo, así lo ha dicho nuestro presidente para dar apoyo a los municipios pequeños y también a los municipios grandes, es decir a todos los municipios no hay un solo municipio en el país que no haya recibido un programa de Bolivia Cambia así es, es importante aclarar eso, si existiera alguna observación que es importante que la entidad o la institución beneficiaria pues tiene la opción de poner supervisor, tiene la opción de poner fiscal de hacer el seguimiento correspondiente, es más, en algunos casos dicen, no han hecho el mantenimiento ya no es competencia del programa o del gobierno nacional, es competencia de la institución que ha pedido si una institución ha pedido, por decir, necesitamos un hospital, se le ha construido el hospital muchos casos también apoyamos con el equipamiento o si no, es obligación de la, ya sea del municipio o de la alcaldía dar el equipamiento y garantizar el funcionamiento y funcionamiento habla de mantenimiento, cierto entonces, por eso es importante aclarar que nosotros seguiremos impulsando este, este programa que es un patrimonio del pueblo boliviano y lo estamos haciendo de manera responsable primero hemos, hemos reactivado los que estaban paralizados y hoy hemos iniciado nuevos, nuevos proyectos y ese es el espíritu que tiene nuestro gobierno nacional, impulsando lo que es con mayor fuerza en educación, en salud y en desarrollo productivo